La verdad que venimos trabajando de manera sostenida, ya llevamos aplicadas 75.000 dosis en la provincia. La idea es que frente al aumento de los casos de enfermedades por virus respiratorios, la población objetivo a la que apunta la vacuna antigripal esté protegida. Y nosotros apuntamos un poco para recordar quiénes son la población objetivo de la vacunación antigripal, es el personal de salud, es aquellos que tienen entre 2 y 64 años y tienen alguna patología de riesgo, llámese respiratoria, personas con diabetes, personas con enfermedades cardíacas o personas con obesidad. Después los mayores de 65 años y los niños entre 6 meses y 2 años. Venimos manejando una cobertura acorde, quizás no la esperable, pero acorde en relación a las primeras dosis, pero queremos reforzar la importancia de aquellas familias que llevaron a vacunar a sus hijos y hijas que vuelvan a que reciban su segunda dosis, que eso le va a brindar la protección en el tiempo. Se pueden vacunar en todos los centros de salud de la provincia, se pueden vacunar en los vacunatorios de la Obra Social Cero, en los hospitales rurales, ahí se encuentra la vacuna antigripal. También es importante, y aprovecho el espacio de ustedes para poder aprovechar y difundir, que también la vacuna contra el virus inicial respiratorio que aplicamos a las personas gestantes en embarazadas entre la semana 32 y 36 sigue la estrategia de vacunación durante agosto, o sea que pueden ir a recibir la vacuna antigripal y además esta vacuna, acercándose a todos los vacunatorios que tenemos en la provincia. Acá lo que es importante reforzar en relación a la vacunación COVID es que muchas veces venimos contando cuántos refuerzos tenemos, ahora tenemos que saber que es importante mínimamente aquellos que son mayores de 50 años, están personas embarazadas, personas gestantes o personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, se tienen que vacunar cada seis meses. El resto de la población debemos recibir por lo menos una dosis una vez al año, un refuerzo, pero sí saber que el refuerzo nos tenemos que dar. Bajó un montón la demanda de lo que es la vacuna contra COVID. Pero también hay que saber que es importante que verifiquemos, decir, bueno, yo hace más de un año que no me vacuno, bueno, me voy a ir a vacunar. Eso sería como el mensaje general. Y si tengo dudas, llevar mi libreta de vacunas o consultar en cualquiera de los vacunatorios, que ahí el equipo de salud, los vacunadores, vacunadoras, trabajadores comunitarios o médicos y médicas que se encuentran en los centros de salud nos pueden indicar para ver cómo continuar el esquema.